Un saludo cordial, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por su sintonía. Hoy es 29 de septiembre 2020, prácticamente ya un paso de cerrar este mes de septiembre 2020. Gracias le damos por su gentil atención y por su confianza. En instantes de información, en instantes de información de su interés en su pantalla, en imágenes, por supuesto, inmuebles en oferta ubicados en la Yacta. Soy Marcela Gandarías, empezamos junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario. Marcela, queridos amigos, tengan una cordial bienvenida a Mave, programa especializado en la oferta de inmuebles del departamento de Cochabamba. Arrancamos así, pónganse cómodas, pónganse cómodos, Mave está al aire. La tienda que sueñas en Cochabamba, con Mave la encontrarás. La primera ubicación para presentar esta oferta. La primera ubicación en esta noche es Quillacoyo, zona norte de Quillacoyo. Hablamos de zona marquina, sobre la avenida asfaltada Santa Cruz. Atención, os reitero, en Quillacoyo tenemos un terreno a la venta, con superficie ideal, perfecta para construir su casa propia. Son 300 metros cuadrados de extensión. Un terreno que cuenta con 10 metros de frente, 30 metros de fondo. La forma es completamente regular. Por la zona existen todos los servicios básicos disponibles. Además, se cuenta con el servicio de agua a las 24 horas del día. Importante el dato. Hasta marquina, sobre la avenida Santa Cruz. Estamos ubicándonos cerca a unidades educativas, a tiendas de barrio, almacenes, ferreterías y otro tipo de negocios. Ya lo sabe usted, 300 metros cuadrados de la superficie y el precio es negociable. 100 dólares por metro cuadrado. En este momento, el teléfono es celular de contacto con la propietaria. 685-4369. Presentamos la ubicación exacta de este bonito terreno con papeles al día. Eso nos comunica la propietaria con todos los registros, tanto en Derechos Reales como en la Alcaldía. Sobre la avenida Santa Cruz, zona norte de Quillacoyo. ¿Qué tal si volvemos a revisar este terreno en imágenes en su pantalla? Ya lo sabe, lo reitero, ¿sí? Zona Marquina, la ubicación, zona norte en Quillacoyo. Una vez más en su pantalla, 300 metros cuadrados a 100 dólares por metro cuadrado el precio que la propietaria le pone. Comuníquese con ella de manera directa para saber más de este lote o negociar el precio. Veamos. Oferta de lote en Vinta, ubicado en Zona Marquina, sobre la avenida Santa Cruz. En muy buena ubicación, con 300 metros cuadrados de superficie, 10 metros de frente y fondo de 30 metros. Por la zona existen todos los servicios básicos. Ubicado cerca a unidades educativas, a tan solo media cuadra de la parada de la línea 3S, condominios y almacenes, con abundante agua a las 24 horas. El precio, 100 dólares por metro cuadrado. Haga su oferta, comuníquese con la propietaria para más información. También es un terreno, pero esta vez es un terreno agrícola. Está ubicado detrás de la Universidad Privada Boliviana, detrás de la UPB. Nos estamos situando, atención, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Capitán Víctor Ustaris. Vemos imágenes de este terreno agrícola en Vinta. Es muy amplia la extensión. Atención con el dato técnico. Son 4,709 metros cuadrados, con 43 metros de frente. La ubicación la reitero. Hablamos de zona maica. Kilómetro 7, a esa altura de la Capitán Víctor Ustaris. Estamos, yo no sé, en este lugar que es perfecto para que usted pueda iniciar o continuar con aquel proyecto que tiene, en tanto, a una granja lechera, referido a este proyecto a su fábrica o industria o para actividad agrícola. Terreno agrícola en Vinta, a 45 dólares por metro cuadrado. La superficie, 4,709 metros cuadrados. El teléfono de contacto con el propietario para que usted se comunique con él de forma directa. 7, 14, 71, 5, 67. Vamos a conocer en este instante información referida a la ubicación exacta de este terreno que cuenta con documentación en orden Terreno Agrícola en Vinta, en Cochabamba. Así es, esta vendría a ser la ubicación exacta de este terreno con amplia superficie en zona agrícola. Realizamos el acercamiento para observar detalles importantes de este terreno. Este vendría a ser el perímetro de este amplio terreno con casi media hectárea de superficie, muy cerca, a muy poca distancia, de zona urbana como podemos observar. A la altura del kilómetro 6,5, aproximadamente 7, caminó Aquillacoyo, detrás de la Universidad UPV. Zona Alamáica, atención, Terreno Agrícola en Vinta, la presentamos a esta propuesta nuevamente en su pantalla. Recuerde comunicarse con el dueño para conocer más y negociar el precio. ¿Por qué no? 45 dólares por metro cuadrado. Veamos, Terreno Agrícola a la Vinta en Cochabamba, para ustedes, como propuesta a nivel país. Oferta de terreno amplio en Vinta, ubicado a la altura del kilómetro 7 de la avenida Capitán Víctor Ustaris, detrás de la UPV, con superficie de 4,709 metros cuadrados y frente de 43 metros. Por la zona se cuenta con todos los servicios básicos disponibles. En Zona Alamáica, ideal para su proyecto de casa de campo o para instalar una granja. El precio, 45 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario. La casa de sus sueños, realmente lo es. Es a estrenar además este inmueble. Estamos ubicándonos, atención, en Apote. En este lugar encontramos una hermosa casa a la venta de tres plantas. La estamos viendo en esta imagen de tres niveles. Ay, estrenar, lo reitero. Estilo minimalista, a precio, a precio muy, muy atractivo. 138 mil dólares. Vamos revisando algunos datos importantes, como la superficie del terreno. 300 metros cuadrados. Son 274 metros cuadrados construidos, también amplio de superficie construida. Encontramos en total tres dormitorios amplios, con roperos empotrados y con balcones individuales. Además, en segundo nivel, en el último nivel, encontramos una suite amplia, con vestidor y amplia, amplia terraza. Vemos detalles importantes, elegante casa a la venta, a estrenar, estilo minimalista la construcción. Se han utilizado materiales de excelente calidad en la construcción de este inmueble. Atención, el precio es negociable y viene con contacto directo con su propietaria. 774-445-17 y 695-12191. Revisamos su ubicación exacta. A Zapote, ubicación ecológica, bonita, hermosa y casa a la venta, con contacto de primera mano con su propietaria. Esta vendría a ser la ubicación exacta de esta muy bonita casa, modelo minimalista, construida con materiales de primera calidad. Realizamos un acercamiento, el acercamiento respectivo, a muy poca distancia, tan solo una cuadra y media del camino principal a la localidad del Paso, que cuenta con acceso a transporte público. Además, también se encuentra muy cerca de esta casa, la unidad educativa María Auxiliadora de Zapote. Vamos a conocer esta casa en instantes una vez más. Recuerda que es a estrenar a excelente precio. La presentamos así, con contacto de primera mano telefónico con su dueña. Veamos. Oferta de elegante casa a la venta a estrenar. En Apote, estilo minimalista, de tres plantas con 300 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, con romperos empotrados, con balcones, suite amplia con vestidor y terraza. Además de las dependencias completas, a 20 minutos de la ciudad, el precio es ofertable. 138 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Ahora presentamos una casa con estructura antisísmica. Atención, la ubicación es Chimba. Es una casa amplia en superficie construida. La vemos en instantes en su pantalla. En imágenes, es esta una casa que está hecha en cuatro plantas. Está construida en cuatro plantas. Se puede vender con financiamiento bancario. El terreno tiene superficie de 324.70 metros cuadrados y la superficie construida, lo reitero, es muy amplia, 483 metros cuadrados. Entre sus ambientes, tres suites, tres dormitorios con romperos empotrados, sala estar, escritorio, dependencias completas. También cuenta con terraza y un departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. También patente echado con parrillero. La casa que presentamos en este momento en imágenes en su pantalla está a precio negociable. Se puede vender con financiamiento bancario y es ideal para familia numerosa o para pensar en alquilar algunos ambientes. Entonces, $195,000 el preso. El contacto con el propietario es este. 727-03-330. Presentamos la ubicación exacta de esta casa con amplia superficie construida con materiales de muy buena calidad en zona chimba. Esta vendría a ser la ubicación a tan solo como dos cuadras de la avenida Ingabi, como podemos observar, que vendría a ser esta diagonal, muy cerca de la estación de servicio Cochabamba, como también hay áreas deportivas importantes muy cerca de esta zona, de este inmueble. Queremos que usted copie de manera correcta los teléfonos de contacto con el propietario. Por aquello, presentamos una vez más esta información. También presentamos información importante en imágenes bonita que hasta la venta amplia superficie construida en chimba. Es esta. Para familia numerosa, la vemos una vez más en su pantalla. Estamos en esta edición de hoy, 29 de septiembre. Estamos con Mave a través de TLC, Facebook y YouTube. Gracias por su compañía. Oferta de casa en vinta en zona chimba, en el barrio Amazonas, con 324 metros cuadrados de terreno y 483 metros cuadrados construidos, de 4 plantas, con 3 suites, 3 dormitorios y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 195 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Estamos pensando en cómo ayudarla de manera efectiva. Ayudarla a usted también a poder ofertar su casa, departamento, oficina, lote u otro tipo de inmueble que tenga en Cochamba, ubicado en Cochamba, que esté en 20 en anticrético o alquiler. Tenemos buenas propuestas. Hoy las tenemos habilitadas también para usted. Quiere comunicarse con Mave y conocer en qué consisten estas opciones propuestas dirigidas a ayudarlo de forma efectiva a poder ofertar y realizar la transacción de su inmueble. Comuníquese en este instante con nosotros, con Mave. Es tiempo de presentar un bloque de inmuebles vendidos. Contigo, Carlos. Así es. Resultados comprobados. Presentamos este bloque de inmuebles que ya se han vendido. Esta casa, ubicada sobre la avenida Circunvalación, se ha logrado vender en tan solo 11 días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos esta casa, ubicada en Alto Queruquero, en inmediaciones del Templo de la Iglesia de Jesucristo, que se ha logrado vender en tan solo 16 días. Esta casa también está vendida. Nos sentimos muy agradecidos con la gran cantidad de personas que nos siguen a través de TLC, Facebook y YouTube, conociendo, revisando información importante que constantemente, día a día, vamos publicando y dando a conocer a aquellas personas que necesitan, que desean adquirir un inmueble en Cochabamba, en la yacta. Llegamos a nivel país con este tipo de propuestas. Información vigente, valiosa, seria, que compartimos, lo reitero, a nivel Bolivia. Gracias por su confianza, usted también, por incluir sus inmuebles en oferta y alcanzar este tipo de resultados. Seguimos con MAVE, edición de hoy, 29 de septiembre, 2020. Tenemos esta propuesta para que la tome muy en serio. Es un departamento anticrético. Atención, familias a nivel país, en Cochabamba, también en Cochabamba, que nos siguen a través de TLC, que están buscando tomar un departamento anticrético. 30 mil dólares es el precio propuesto por el propietario. El departamento que vemos en imágenes está prácticamente nuevo. Ha sido refaccionado en su totalidad. Está ubicado en zona céntrica de Cochabamba, en la esquina de la Esteban Arce y calle Uruguay. Ubicación céntrica por excelencia en el casco viejo de Cochabamba. Podríamos decir aquello. Atención con algunos datos importantes. Son 100 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios y las dependencias completas. También importante mencionar que cuenta con el servicio de gas domiciliario instalado. Departamento en anticrético. Atención con el propietario. Tenemos sus teléfonos. 694-37-234. Revisamos su ubicación exacta. Comuníquese con el dueño. Hemos publicado, publicamos constantemente el número celular de contacto con él. El precio del anticrético, no lo olvide, 30 mil dólares. Así es. Esta vendría a ser la ubicación exacta de este departamento en anticrético, en excelente estado de conservación recién refaccionado, en zona central de Cochabamba, con excelente acceso a transporte público prácticamente las 24 horas del día. La dirección exacta es esta. El departamento se encuentra ubicado sobre la calle Esteban Arce, esquina calle Uruguay, que es esta que se marca con el cursor. Si usted quiere negociar el precio, quiere conocer, quiere conocer algunos detalles minuciosos de este departamento en anticrético, tome contacto con el propietario. Una vez más publicamos, usted mueve imágenes y también publicamos en su pantalla el teléfono de contacto con el propietario. Ubicado cerca, cuadras, a pocas cuadras de la plaza principal, 14 de septiembre. El departamento en anticrético, en Cochabamba. Oferta de departamento en anticrético, en ubicación por excelencia céntrica, en Cochabamba. Sobre la calle Esteban Arce, esquina Uruguay, en segundo piso, con 100 metros cuadrados de superficie, con tres dormitorios y dependencias completas. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Próximo a unidades educativas, centros médicos, farmacias y entidades financieras. El precio del anticrético, 30 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. La siguiente casa que presentamos en la venta en su pantalla en imágenes está ubicada a la altura del kilómetro 7 de la Villazón, más o menos dos cuadras y media hacia el sur de esta avenida principal. Troncal en Cochabamba, hablamos de la avenida Villazón. Es una casa a la venta a estrenar, con 247 metros cuadrados de terreno. Estamos viendo imágenes aéreas de la casa, también teníamos imágenes de la zona. Cuenta con esa terraza. Es la loza que tiene la casa de dos plantas. Una loza que a usted le permite construir hasta un nivel más. Actualmente vendría a ser una terraza. Revisamos algunos datos importantes respecto a cuántos dormitorios tiene. ¿Le parece importante conocer este tipo de información? Esta casa a estrenar, ubicada a la altura del kilómetro 7 de la Villazón, cuenta con una amplia suite con ropero empotrado y tres dormitorios con roperos empotrados. Los dos dormitorios que están en primer piso cuentan con balcones. Uno de ellos está en planta baja, uno de los dormitorios. También cuenta con un espacio, un área de parrillero comezón, garaje para tres vehículos, área de lavado, amplio jardín delantero y posterior. También depósito de agua con capacidad de 10 mil litros. Existe la casa a estrenar a precio bastante atractivo. Importante destacar los 132 mil dólares. Muy buen precio por esta casa a la venta a estrenar, ubicada en zona este de Cochabamba. Con contacto de primera mano con su propietaria. Esta vendría a ser la ubicación exacta de esta bonita casa, estilo minimalista, en excelente ubicación en relación al ingreso de rayos solares, ya que su frente principal tiene vista al este. A tan solo media cuadra de la avenida Chapare y a dos cuadras de la avenida Villazón a la altura del kilómetro 7. Esta está la ubicación exacta, muy cerca a la avenida Villazón, cerca a la avenida Chapare, muy buen acceso a transporte público. La casa está a precio negociable. Sí, y la presentamos una vez más con los teléfonos de contacto, de primera mano con su propietaria, porque la venta de esta casa se realiza así, de manera directa con ella. La conocemos una vez más, ¿le parece? Acompáñanos. Oferta de casa en venta a Estinar, ubicada a la altura del kilómetro 7 de la avenida principal Villazón, a tan solo dos cuadras y media hacia el sur de esta avenida, con 200 metros cuadrados construidos. Entre sus ambientes cuenta con una amplia suite con ropero y potrado, además de tres dormitorios y las dependencias completas. Los materiales empleados en la construcción son de primera calidad. La iluminación es LED, con sistema conmutador de encendido y apagado. A excelente precio de oferta, 132 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Con 87 metros cuadrados de superficie, nos vamos a ubicar en zona residencial en Cochabamba. Colquiri es la zona entre la avenida Benjín y la Melchor Pérez. Es un departamento a la venta, con 87 metros cuadrados de superficie. Vemos imágenes de la cocina estilo americano. También vamos conociendo algunas otras imágenes del inmueble. Cuenta con calefón, lo podemos ver. En total, ese departamento tiene dos dormitorios con roperos empotrados. Dos dormitorios confortables con roperos empotrados. Destacamos que la venta incluye las cortinas. Sí, vamos conociendo información referida también a que este departamento en la venta incluye garaje. Garaje techado con baulera. Bonito departamento con dos dormitorios y dependencias completas. El precio a la venta de ese departamento, en su pantalla lo publicamos constantemente. 67 mil dólares norteamericanos. Y atención, importante también dar a conocer esta información. Viene con contacto telefónico directo de primera mano con su propietaria. Zona Colquiri, entre dos avenidas principales en la llanta, entre la Benjín y la Melchor Pérez de Olguín. 6, 85, 81, 3, 16. Presentamos la ubicación exacta de este departamento en venta que además incluye garaje y baulera. Esta vendría a ser la ubicación en Zona Colquiri, a tan solo dos cuadras y media del Centro de Salud, ProSalud como podemos observar en pantalla, y también de la avenida principal Simón López, que cuenta con excelente acceso a transporte público, como también la calle Daniel Peña, que también cuenta con excelente acceso a transporte público. Esa está la ubicación, es esta la propuesta que dejamos en su pantalla. La proponemos a usted, que necesita adquirir un inmueble para contar con su vivienda propia en Cochamba, con dos dormitorios y dependencias completas. Departamento en venta, con excelente acceso a vías principales cerca al Centro de Salud. Una vez más, lo presentamos en Mane. Oferta de departamento en venta, en Zona Colquiri, entre las avenidas Vellín y Melchor Pérez, con 87 metros cuadrados de superficie, con dos cómodos dormitorios con roperos empotrados. Además de las dependencias completas, la venta incluye cortinas y pantalla. Además de garaje techado, con portón automatizado y baulera. El precio, 67 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Lujoso departamento. ¿Por qué digo aquello? Es estilo Pein House. Está ubicado sobre una avenida principal en Zona Estadio Félix Capriles. Está situado sobre la Juan de la Rosa, esquina Avenida Medina Selly. Es un departamento que cuenta con áreas comunes exclusivas propias del departamento, como lo son un salón de reuniones, un parrillero y también una terraza. Recuerde, lo de Staco son áreas propias exclusivas de este departamento, es estilo Pein House. El departamento tiene una superficie muy amplia de 230 metros cuadrados. 230 metros cuadrados en quinto y sexto piso. Atención con la cantidad de dormitorios. Cuenta con una suite amplia con vestidor y dos cómodos dormitorios, además de las dependencias completas. Por supuesto, en la venta incluye garaje. Lo reitero, departamento a la venta. Departamento estilo Pein House a la venta. Para personas exigentes, con ciento o a precio de 167 mil dólares norteamericanos, con 230 metros cuadrados de superficie. Atención con los teléfonos de contacto con el propietario para poder negociar el precio y conocer algunos detalles, algunos pormenores de este hermoso departamento a la venta estilo Pein House ubicado sobre la Juan de la Rosa. 674-03-380. Esta vendría a ser la ubicación exacta de este departamento estilo Pein House sobre la avenida Juan de la Rosa en zona norte, zona de alta preferencia. Casi esquina avenida Medina Celi, a simplemente pasos a poca distancia del colegio Merinol. La ubicación es norte en Cochoamba, zona estadio Félix Capriles, cerca de diferentes negocios, farmacias, también entidades financieras, cerca a lo que son almacenes, cerca también al hipermaxim. Importante destacar algunos lugares referenciales ubicados próximos a este departamento estilo Pein House a la venta para personas que buscan adquirir su vivienda en lugar residencial. Lo vemos una vez más en su pantalla con contacto directo con su propietario. Oferta de departamento en venta en ubicación residencial en Cochoamba. Sobre avenida principal, avenida Juan de la Rosa, esquina avenida Medina Celi, en zona estadio, con amplia superficie de 230 metros cuadrados. Entre sus ambientes, una suite, dos dormitorios y dependencias completas. La venta incluye garaje, departamento acogedor, ubicado próximo al hipermaxim. El precio, 167 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. 29 de septiembre, hoy así vamos finalizando la edición correspondiente a la fecha. Gracias por habernos acompañado estos minutos a través de Facebook, YouTube y TLC. Gracias, amigas y amigos de todo el país por su confianza. Carlos, buenas noches. Nuestro reencuentro mañana en este mismo horario, horario estelar 8.30. Empezamos. Marcela, queridos amigos, fue un placer acompañarles estos minutos. Tengan ustedes un descanso reparador. Permiso, gracias Bolivia. Buenas noches. Recuerden, cuidémonos entre todos. Permiso. Buenas noches.